¿Qué es Metamask? Que se escucha muchísimo en este mundo de la web 3. Pues Metamask no es más que una criptowallet, ¿vale? Lo que pasa que se popularizó mucho porque surgió en formato de extensión del navegador y tuvo bastante adopción comparado con otras wallets y aunque a día de hoy también tiene versión mobile, lo más importante, lo más interesante es que se ha convertido en un estándar de facto. Entonces, por lo tanto, muchas veces se habla de wallets en general, pero se utiliza el concepto de Metamask en particular porque es la más aceptable.